Gracias a todos. Esto es el acto de asunción de nuevos ministros del Poder Ejecutivo Provincial. Recibe este acto la señora Gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Tospasi. Está acompañada por los señores ministros, secretarios de Estado, subsecretarios del Poder Ejecutivo, señores legisladores, demás funcionarios presentes, señoras y señores. A continuación se dará lectura del decreto de designación que dice San Fernando del Valle de Catamarca, 20 de noviembre del año 2013, visto la vacante existente en encargo de ministro de Desarrollo Social y considerando que por razones de orden funcional corresponde a su cobertura. Que el presente acto se edita en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 149 de la Constitución de la Provincia. Por ello, la Gobernadora de la Provincia de Catamarca decreta Artículo primero, designase en el cargo de ministro de Desarrollo Social al señor Justo Daniel Barros. Artículo segundo, el funcionario designado en el artículo anterior presentará juramento constitucional en el día de la fecha. Artículo tercero, de forma. Decreto número 1939, firmado, doctor Gustavo Arturo Sáhadi, ministro de Gobierno y Justicia, doctora Lucía Corpasi, gobernadora de Catamarca. La señora gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Corpasi, tomará el correspondiente juramento de ley. Señor Justo Daniel Barros, jurado por Dios, por la patria y sobre sus santos evangelios, desempeñando lealtad y patriotismo, el cargo del ministro de Desarrollo Social, para el que ha habido sido designado, observando y haciendo observar la constitución de la provincia, que así no lo hicieron que Dios y el pueblo de la provincia aún lo demanden. A continuación, la señora gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Corpasi, hace entrega del instrumento legado. ¡Esto es gobierno! El funcionario designado procede a firmar el acto. Gracias. Gracias. Y mediadamente se dará lectura del decreto de designación que dice Santo Hernando de Valle de Catamarca, 20 de noviembre del año 2013, visto la vacante existente en el cargo del ministro de Servicios Públicos, y considerando que por razones de orden funcional corresponde su cobertura, que el presente acto se dicta de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 149 de la Constitución de la provincia. Por ello, la gobernadora de la provincia de Catamarca decreta, artículo primero, desígnase en el cargo de ministro de Servicios Públicos al ingeniero Luis Gustavo Aparicio a partir del día de la fecha. Artículo segundo, el funcionario designado en el artículo anterior prestará juramento en el día de la fecha. Artículo tercero, de forma, decreto número 1940, firmado, doctor Gustavo Arturo Saan, ministro del Gobierno y Justicia, a tomar ubicación correspondiente para el juramento al ingeniero Luis Gustavo Aparicio, la señora gobernadora de Catamarca, doctora Lucía Corpazzi, tomará el correspondiente juramento de ley. Ingeniero Luis Gustavo Aparicio, jurar por Dios, por la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de ministro de Servicios Públicos, para el que ha vencido designado, observando y haciendo observar la Constitución de la provincia, que aquí no le quieren que Dios les quede. ¡Gracias! 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 El funcionario designado procede a firmar el acta. Seguidamente, el señor escribano general de gobierno, escribano Luis Alberto Pazza, dará lectura de la acta correspondiente y posterior pública de la misma. El funcionario designado procede a firmar el acta. El funcionario ejecutivo de más funcionarios e invitados. Ante la señora gobernadora se presenta el señor Justo Daniel Barros, designado Ministro de Desarrollo Social por el decreto número 1939, y el ingeniero Luis Gustavo Amaricio, designado Ministro de Servicios Públicos por el decreto 1940, ambos en fecha de hoy, a quienes la señora gobernadora le recibe el juramento de ley, haciéndolo, por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente sus funciones, respondiendo sin juro. Llega la presente y firma de conformidad la señora gobernadora y los ministros nombrados. Ante mí quedó el juramento.